A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Buenas tardes, sean bienvenidos a este su Informe RCR en su emisión vespertina. Trabajaremos para ustedes en la Gerencia General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willix Arcaya, en la Coordinación y Producción de este espacio, Génesis Rodríguez y Mario Villarreal, en los controles Víctor Mejía y frente al micrófono Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras distintas plataformas digitales, en Twitter, arroba RCR 750, en nuestra página web rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal en YouTube, RCR 750. De inmediato comenzamos con las noticias más destacadas del momento. El oro depositado en el Banco de Inglaterra está a salvo, fuera del alcance de Maduro, expresó la subcomisionada de Relaciones Exteriores del Gobierno Interino, Isadora Subillaga, ante el fallo de la Corte Suprema del Reino Unido, que ratificó este lunes el reconocimiento al presidente encargado, Juan Guaidó, como única autoridad legítima en nuestro país. Hemos logrado una gran victoria para Venezuela, indicó la diplomática de sus redes sociales, tras la decisión del máximo tribunal británico, que advirtió que no reconoce al régimen de Nicolás Maduro bajo ningún motivo y, por lo tanto, las reservas de oro venezolano quedan bajo custodia del gobierno interino hasta que se celebren elecciones libres en el país. Entretanto, el diputado de Voluntad Popular en el exilio, Franco Cacela, aseguró que la continuidad del gobierno interino permitirá resguardar los activos de Venezuela en el exterior y evitar que el régimen de Maduro tenga acceso a recursos por el orden de 10 mil millones de dólares que pertenecen a los venezolanos. La necesidad de la presidencia interina es un mecanismo que nos permite mantenernos fiel al mandato de los venezolanos, que nos permite resguardar los activos de la nación. Lo contrario significaría entregarle a Maduro más de 10 mil millones de dólares disponibles para su trama de chantaje, terror, narcoterrorismo y corrupción. También la continuidad del gobierno interino garantiza mantener una tribuna de denuncia ante los parlamentos del mundo y el sistema internacional de justicia sobre las aberraciones que se están cometiendo en este momento contra los presos políticos, civiles y militares. Es mantenernos en la lucha, es mantenernos fiel en la denuncia y en la defensa de los derechos humanos y seguir bregando por alcanzar la libertad tan ansiada por nuestros presos políticos. Como una nueva burla a los venezolanos calificó el abogado de la familia del concejal Fernando Albán, Alfredo Aguilar, la condena de 5 años y 10 meses de prisión por el delito de domicilio culposo contra dos funcionarios del SEBIN por la muerte del dirigente político en 2018. Por tratarse de un homicidio culposo, ya tienen varios años en el proceso. Lo más seguro es que salgan en libertad, denunció el jurista. Y los hechos, o sea, ante la posibilidad de que pudieran ser condenados por lo que realmente ocurrió, que era un homicidio intencional, prefirieron admitir los hechos, reciben esta condena de 5 años y 10 meses, que es una burla a la justicia, pero además, por tratarse de un homicidio culposo y ya tener ellos varios años en el proceso, lo más seguro es que salgan en libertad de manera casi inmediata. El abogado de la familia del concejal Fernando Albán expresó su confianza en el proceso de investigación preliminar que adelanta la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para conseguir la justicia en el caso del dirigente político que murió tras caer del décimo piso de la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Ellos creen que van a engañar a la justicia internacional, pero no van a poder, dijo Aguilar. El régimen está acostumbrado a hacer lo que le da la gana y en este caso no van a poder simular como pretenden. Ellos creen que van a engañar a la justicia internacional con estas pantomimas de juicio, pero no van a poder, porque no están en Venezuela. Precisamente están en instancias serias, en instancias con capacidades técnicas para descubrir y saber qué es lo que está pasando. Y en estos casos, la medida no es, y ni siquiera que la víctima demuestre qué fue lo que pasó, es él. Por su parte, el asesor senior del Internacional Crisis Group, Mariano de Alba, explicó que el caso venezolano todo indica que el sistema no es independiente y por eso la Fiscalía de la Corte Penal Internacional va a tener que abocarse para investigar los presuntos delitos de lesa humanidad cometidos en Venezuela. Todo indica que el sistema de justicia venezolano no es independiente, todo indica que no va a haber la voluntad suficiente de parte del gobierno para sobre todo investigar y juzgar a los más altos responsables, a los altos cargos. Y por lo tanto, yo creo que en este momento, yo me preguntaba en qué momento estamos, estamos en un momento como de expectativa por parte de la Fiscalía para ver si esto que ha ocurrido en los últimos meses hace que el sistema de justicia nacional en Venezuela sea active, pero viendo, como ya sabemos, pues que en el seguimiento es muy cerca de lo que pasa en Venezuela, que eso es poco probable, eventualmente pues la Fiscalía entonces iba a tener que abocarse a realizar diligencia e investigación de forma mucho más activa, teniendo en cuenta pues que no hay esa capacidad o no hay esa voluntad dentro del Estado venezolano. En otras noticias, ciudadanos en Caracas hicieron largas colas este lunes a las afueras de la sede principal del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, SAIME, para hacer toda clase de trámites en medio de la pandemia, tal y como lo informó el consultor jurídico del Colegio Nacional de Periodistas, Andrés Raúl Páez, en sus redes sociales. Y con esta información de materia nacional pasamos a materia internacional. El mercado de valores de Chile y la moneda local, el peso, sufrieron fuertes caídas este lunes después de que el candidato de izquierda, Gabriel Boric, se convirtiera en el nuevo presidente electo más joven del país, con 35 años, con una victoria de amplio margen sobre su rival, el candidato de derecha, José Antonio Kass, de 55 años. La Bolsa de Valores de Santiago abrió la semana con una fuerte caída de 6.83%, mientras que el peso bajó a 3.02% frente al dólar estadounidense. El Ixa, el principal indicador del mercado chileno que reúne a las acciones más trazadas, abrió con una caída de 6.83% luego del contundente triunfo electoral de Boric para gobernar entre 2022 y 2026. La sesión cambiaria inició un máximo histórico de 872.61 pesos por dólar, tras un salto de 3.02% respecto a la sesión del viernes. Buenos días, Chile querido. Desde tempranito estamos trabajando en lo que se viene. Un abrazo gigante y gracias por el mandato con el que hemos honrado. Seguimos, escribió este lunes el mandatario electo Gabriel Boric en su cuenta en Twitter. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, felicitó este lunes a Gabriel Boric por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile del domingo. Primero expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría. Es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Primero, pues, expresar nuestra satisfacción, nuestra alegría. Es inocultable por el triunfo de Gabriel Boric en Chile. Ya lo felicité en la mañana porque hay una diferencia de horario. Ahora en Chile, pues, son las 10.20 de la mañana. De modo que ya lo felicité, me dio mucho gusto. Por eso, felicito al pueblo de Chile. Abrazo al pueblo hermano de Chile. Han dado un ejemplo para la América Latina y para el mundo. Es un triunfo de la democracia. Entre tanto, el ministro de Salud de Chile, Enrique París, indicó que la campaña de vacunación contra el coronavirus debería continuar después del 11 de marzo de 2022, cuando asuma el nuevo presidente electo de ese país, Gabriel Boric, y adelantó que la actual administración de Sebastián Piñera se prepara para garantizar las dosis que sean necesarias para seguir haciendo frente a la pandemia del COVID-19. Sabemos que la exitosa campaña de vacunación contra el COVID-19 llevada adelante por este gobierno debe continuar luego del 11 de marzo. Y así nos lo ha manifestado el presidente Sebastián Piñera. Y también nos ha manifestado que debemos asegurar la disponibilidad de dosis correspondientes para el próximo año con el objetivo de continuar con la campaña masiva exitosa reconocida mundialmente contra el COVID-19 que ha llevado a cabo nuestro país y nuestro gobierno. Sabemos que la exitosa... En otras noticias, Israel aprobó hoy la aplicación de la lista roja de países donde los israelistes tienen que vetados viajar por la expansión de la variante Micron. Entre los distintos vetados por el gobierno hebreo se cuentan Estados Unidos, Italia, Alemania, Portugal, Marruecos, Turquía, Hungría, Bélgica, Suiza y Canadá. Los ministros del gabinete aprobaron la aplicación de la lista de estados rojos según la recomendación hecha ayer por el ministro de Salud informó la oficina del primer ministro Nathalit Benet. Según el funcionario, la medida entrará en vigor en la medianoche del martes 21 de diciembre implicando que se prohíbe a los ciudadanos israelíes viajar a todos estos países salvo si se obtiene un permiso especial injustificado. A su vez, los ciudadanos están obligados a ponerse en cuarentena entre una semana y 10 días si regresan de estos lugares dependiendo de si están o no vacunados. Por su parte, la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, CESPAS, advirtió este lunes que el SARS-CoV-2 no va a desaparecer a corto ni en medio plazo, por lo que ve necesario disponer de una estrategia coordinada de contención del virus para toda España y las comunidades autónomas. A la espera de que este miércoles se reúna la conferencia de presidentes para debatir medidas coordinadas y evitar que la pandemia se descontrole, CESPAS reiteró que la vacunación por sí sola no basta, por lo que las medidas de distancia, mascarillas y ventilación siguen siendo necesarias para que también la reducción de aforos, cierre de interiores en hotelería o del ocio nocturno en espacios cerrados deberían seguir aplicándose en función de los indicadores de riesgo aprobados por la potencia de alertas. Por su parte, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, confirmó este lunes que las autoridades sanitarias de la región ya recibieron la primera partida de test de antígenos para repartir o repartir gratis en las redes farmacias de la región y que el miércoles empezará a entregarse a los madrileños en las farmacias de la región. Cada madrileño podrá retirar un test de antígenos de manera gratuita mediante la presentación de la tarjeta sanitaria. No obstante, para los 600.000 personas, si están documentadas, podrán adquirir el material sin ningún problema, simplemente presentando su documento de identificación. Ustedes los vamos a empezar a repartir mañana en las farmacias, pero estarán a disposición de todos los ciudadanos. Pasado mañana es miércoles y por eso ese va a ser el día mejor para acercarse a recoger el suyo. Al menos 375 personas murieron tras el paso de Ray por Filipinas, el peor tifón que ha azotado este año al país. Informó la policía el lunes mientras se intensifican los esfuerzos por llevar alimentos, agua a las islas devastadas. Otras 239 personas resultaron heridas y 52 desaparecieron, luego de que el tifón Ray arrasó el sur y el centro de la Chipiélago, según la policía. Se calcula que más de 300.000 personas abandonaron sus casas y hoteles de playa luego tras el paso de Ray, dejando a varias zonas sin comunicación ni servicio eléctrico, mientras en otros sitios arrancó techos y derribó postes de electricidad. Los guardacostas de Filipinas informaron del inicio de una operación de entrega de insumos a familias afectadas por la tormenta al sugiriado del norte, que incluye kits de higiene, alimentos de ropa, vitaminas, almohadas y mantas. Los sobrevivientes confirmaron que en la región norte resultó especialmente afectada, tal y como lo aseguraron agencias internacionales de noticias. Y con esta información de materia internacional pasamos a materia económica. El precio del petróleo, West Texas Intermediate, en referencia a Estados Unidos, abrió este lunes con una caída de 4.37% y se sitúa a esta hora en 67.67 dólares el barril, arrastrado una vez más por los temores que despierta la expansión de la variante Omicron del coronavirus. Durante el inicio de la jornada de la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos futuros del WTI para la entrega de dinero restaban en 3.10 dólares respecto al cierre anterior. Los temores por la continua expansión de la variante Omicron y las medidas de restricción que se pueden imponer para evitar su expansión se han apoderado de los ánimos de los inversores que temen que la nueva variante pueda impactar en la demanda del combustible. Realmente estamos viendo cómo Omicron se propaga como pólvora y eso pesa sobre la confianza, lo dijo la directora de investigaciones, Flopat Easton Woods, citada en The World Street Horrors. Y con esta información de economía pasamos a materia deportiva. El lanzador norteamericano Jackson Stephens culminó su actuación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional con Cardenales de Lara en esta temporada por razones familiares que lo obligaron a retornar a su país. Como estaba previsto al principio de su contrato, El lanzador se marcha de la Liga con amplias posibilidades de alcanzar el trofeo Carrao Brasho que premia al mejor pitcher de la temporada. Y así finalizamos este compacto informativo. Nos invitamos para que sigan con más de la programación de su RCEP. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM RCR 500 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 AM